Horóscopo de Acuario para hoy, 8 de septiembre. Acuario podrías recibir un dinero por parte de tu familia que te vendrá muy bien. Te están surgiendo algunas dudas en el trabajo, pero lo solucionarás pronto. Ten mucho cuidado antes de poner todas tus esperanzas en algo nuevo. Tienes que vencer tus temores y lanzarte a la aventura, tienes mucho por ganar. No temas compartir tus sentimientos con los demás, serán bien recibidos. En el amor, si tienes pareja, te apoyará y te comprenderá con los problemas familiares. Te irá muy bien en general con tu pareja y te dará algún motivo de alegría estos días. Para tu salud, verás como estos días tendrás más tiempo libre, descansa o disfruta como quieras. Hoy los astros te favorecen y tendrás mucha energía, te sentirás muy bien. Tienes mucha vitalidad y ganas de viajar a sitios nuevos, hazlo si te es posible. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.